Buenos días, salimos de Sibregnik y vamos a Cotor. Pasamos por el medio por Dubrovnik, a ver si tenemos tiempo a hacer una paradita. Sibregnik y vamos a Cotor. Sibregnik y vamos a Cotor. Sibregnik. 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 Mordilla, que pasen... Bienvenidos a Cresto, también. Eh... Arpatska, a lo próximo. Mordilla, que pasen... Vuela maderita, vuela a plancha, a escabos, a la mala plancha. Dubrovnik. A ver si tomamos un café allí, a lo mejor. Vamos a dar una entrada rápida en la ciudad y marchar. Tenemos que ir a Cotok. Dubrovnik. Vamos a hacer una entrada rápida y salir. Entrando en Dubrovnik. Vamos a hacer una entrada rápida. Vamos a hacer una entrada rápida. Vamos a hacer una entrada rápida. como la llamada lograr. Vamos a hacer una entrada rápida. Vamos a dar una entrada rápida a la mañana. Vamos a hacer una entrada rápida. Vamos a hacer una entrada rápida. La ciudad de Montenegro Vamos a ver que nos dicen Bien, bien Sí, a lo mejor donde suelen ser más quisquillosos No sé si es en la frontera de Kosovo o en la de Albania No me acuerdo Bienvenidos a Montenegro Estamos en Montenegro Pasó, no me dijeron nada O sea que rara da 50 pavos me ha ahorrado Pero venía un poco asustadillo Pues la otra salida de Croacia Y aquí tenemos la entrada en Montenegro O sea que todavía no hemos pasado A esperar aquí A ver estos ¿Qué dicen? ¡Gracias! 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 Un minuto. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se llama? ¿No? ¿Aquí? ¿No? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, dale like y suscribir y nos vemos en el siguiente.